Sin lugar a dudas fue uno de los temas del día, quizás uno de los temas de los próximos días también, la detención de Carlos Barraza, líder piquetero, como tantos otros, como tantos otros piqueteros, se realizaron allanamientos y se secuestraron elementos varios, vehículos varios también, lanchas y canoas. Mira usted. Realmente tenía muchos bienes este piquetero que en su momento fue precandidato a intendente por el Frente Chaqueño, es decir, por el oficialismo hasta el 10 de diciembre del año pasado. Decíamos que no es el único que lamentablemente maneja este tipo de bienes en cuanto a piqueteros, también hay otros que seguramente van a ser investigados, porque también cuentan con bienes importantes que tendrán que justificar. El nombre del movimiento de trabajadores y humildad va con el... No coincide. No coincide mucho con el accionar de esta persona. Igualmente todo está en investigación, pero fue increíble la cantidad de elementos que esta persona tenía en su domicilio. Dice que lo va a justificar con papeles. Dice que lo van a justificar o que lo va a justificar con papeles, que aparentemente forma parte de su actividad como pescador. Fue detenido en Puerto Vilelas, allí en la conocidísima zona de las Cinco Bocas. Así que él dice que lo va a justificar. Pero no es la primera vez, reiteramos Liliana, y seguramente la gente debe recordar, que no es la primera vez que se detiene a piqueteros con un frondoso, o mejor dicho, con una cantidad de bienes importantes, que luego terminan sin ser justificados. Hace muy pocos días, creo que a fines del año pasado hablamos de un movimiento que recibió en donación una camioneta. ¿Se acuerda usted o no? Supuestamente una cuestión solidaria del anterior gobierno. Bueno, ahora este líder piquetero, que fue precandidato a intendente, cuenta con camionetas, materiales de construcción, lancha, canoas, en fin, un montón de bienes que, ¿lo podrá justificar siendo un pescador? Veremos. ¿O lo podrá justificar? Vemos la nota, por favor. Y no, que voy a responder con la documentación correspondiente a lo que secuestraron, que secuestraron herramientas de trabajo, CAL. Había vehículos, una camioneta que es mía, que la voy a justificar con qué compré y cómo la compré. Tengo, gracias a Dios, mi negocio, que hago pesca comercial en el río. Hoy me acaban de secuestrar entre 3 y 3 millones y medio de pesos de pescado. Llevaron y quemaron los mayones. Y bueno, yo tengo mi trabajo, que me dedico a la pesca comercial. Y también, así mismo, en SAMEP. Y así mismo, también estoy inscrito en AFIP, en ATP, como proveedor, digamos, de pescado. Y bueno, vamos a aprobar con las pruebas contundentes. No vamos a hablar mucho. Y lo vamos a demostrar a la fiscalía de las cuestiones y de dónde salieron lo que se secretó. Y bueno, acá comienza un camino para yo hacer mis denuncias en contra de las personas que me denunciaron, porque esto hay que ir hasta el final. Así que bueno. Justamente eso te iba a preguntar, Carlos, antes que justamente hagas la entrega misma, obviamente acompañado del personal policial. ¿En qué contexto se da este allanamiento? ¿Bajo qué causa? Y si, obviamente, si hay algún responsable de algún denunciante con este hecho. Sí, si hay algún responsable de algún denunciante, quiero que lo pague. Fíjate que papá se dedica a lo que es la fabricación de ventana y puertas de aluminio. También le sacaron todas sus cositas, sus insumos, que él tiene lo que es para su trabajo, su extra, digamos. Que nosotros somos una familia que nos dedicamos no a hacer un solo trabajo, sino varias cosas. Y bueno, ahí está la demostración, claramente, que no soy un delincuente, porque si no hubiese vendido todas las herramientas que me ha producido el gobierno, que tengo la factura. Bueno, y justamente, por último, ¿qué le decís al gobierno provincial? Luego de que ellos digan, bueno, están sacando crédito y justamente diciendo que Carlos Barraza es el fin de todos los piquetes, de todos estos malos gastos que, entre comillas, el gobierno invirtió en los últimos tiempos. Esto no es el fin de los piquetes. Esto es el principio, y es el principio también de mi candidatura a diputados para el año que viene, porque lo que ellos quieren es crearme una causa, no para meterme preso, sino para no presentarme a elecciones. ¿Por qué? Porque me tienen miedo. ¿Entendés? Porque sin nada, sin nada, saqué 2.000 votos en resistencia, sin nada. Sin nada, siendo el piquetero delincuente que ellos dicen. Entonces creo que esto es una jugada política, que me la voy a bancar, porque así son las jugadas políticas, pero que ellos también se banquen en las elecciones después los votos de la sociedad. Muchas gracias, Carlos. Bueno, ahí vemos al referente social, quien él mismo se está entregando justamente, y luego de ser intensamente buscado por la policía del Chaco, aquí se ha acompañado por el personal policial, donde vemos que así culmina esta búsqueda en la jornada de hoy. Bueno, gracias a la gente de Portal Móvil Chaco que nos cedieron este video, allí en el momento la detención de Carlos Barraza, líder piquetero. En este momento se está brindando una conferencia de prensa en la escuela de policía, por parte del fiscal que entiende la causa, el doctor Fonteina, por parte de la cúpula de la fuerza provincial, dando detalles acerca del operativo que se llevó a cabo en la mañana de hoy con los allanamientos y secuestros, más la detención, hace algunos minutos nada más, de Barraza en la zona de Puerto Vileras. Sorprende, o quizás no para muchos, la cantidad de elementos que tenía en su poder esta persona. Vamos a entrar en detalles acerca de lo que dice el informe oficial, porque en la mañana de este viernes, agentes policiales llevaron adelante distintos allanamientos en Resistencia, Puerto Vilelas y Margarita Belén, todos relacionados con una causa que investiga al reconocido líder piquetero, Carlos Iván Barraza. Los allanamientos realizados en distintas localidades de la provincia sirvieron para el secuestro de factureros, que eran emitidas en representación del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular. Recordemos que existe un instituto, o en su momento es de una subsecretaría, que vinculaba a la agricultura familiar y a la economía popular. Además de facturas que eran emitidas en representación de la agricultura familiar, y también eran, de alguna manera, en representación de otras entidades pertenecientes al gobierno provincial, a la anterior gestión, aclaramos. Además, se secuestró documentos pertenecientes al movimiento que lideraba entonces Carlos Barraza. Asimismo, se confiscaron materiales de construcción, ladrillos, bolsas de cal, cemento, vigas, martillos, entre otros, y varios vehículos y una lancha. Los vehículos secuestrados, escuchen bien, los vehículos secuestrados. Una camioneta marca Volkswagen modelo Amarok de color blanca, una camioneta Ford Ranger modelo Fiesta Titanio de color azul, dos camionetas marca Toyota modelo Hilux de color blanca, una camioneta Toyota modelo Hilux de color negra, un tractor marca Massey Ferguson de color rojo con equipo de arado y rastra, un carro de color rojo, material de metal para transporte, una lancha marca Pacu con plotter color azul oscuro y detalles de color amarillo, y motor marca Yamaha cuatro tiempos. Esto es lo que Barraza tenía en su domicilio o en los distintos domicilios donde se concretaron los allanamientos. Canoas, estamos hablando de una, dos, cuatro camionetas, cinco camionetas, perdón, cinco camionetas, un tractor Massey Ferguson, un carro de transporte para llevar material y una lancha con un motor Yamaha cuatro tiempos. Y canoas también le han secuestrado a este líder piquetero. Uno se pregunta, quizás la gente se pregunta, Liliana, si una persona que se dedica a la pesca comercial puede tener todas estas cosas, todos estos vehículos. Parece un corralón eso. Increíble, increíble lo que tenía en su domicilio, tantos vehículos, tantos vehículos, un tractor. ¿Cuál era el fin de todo esto, diríamos? Según lo que dijo Barraza cuando fue detenido, él se dedicaba a la pesca comercial. Por eso las canoas y por eso la lancha. ¿Y lo demás? Y ahora porque uno se pregunta, cinco camionetas, por Dios, tenía, evidentemente le iba bien en el negocio a Barraza, pero quizás lo que más llama la atención de los secuestros son los factureros. Facturas que eran remitidas o emitidas en representación, reiteramos, del Instituto de Economía Familiar y Agricultura Familiar y a otras entidades pertenecientes al gobierno provincial. Estamos hablando, reiteramos, ahí está la lancha, mire usted, qué hermosa lancha. Muy linda. Estamos hablando de la gestión anterior. Barraza fue precandidato a intendente por el Frente Chaqueño. Estamos viendo allí cuando en su momento se había presentado como precandidato con su movimiento MTH. Bueno, es increíble lo que uno va descubriendo o lo que la justicia va descubriendo o lo que la justicia empezó a descubrir ahora, mejor dicho. Porque todo también tiene que tener, Liliana, un apoyo político. Por supuesto. Porque si no hay apoyo político, estos allanamientos no se concretan y esta detención tampoco se iba a realizar. Ahora, cuando la política aprieta un poco la clavija, empiezan a saltar estas cuestiones. Empiezan a verse los resultados, ¿no? La verdad que uno ve todos los materiales que hay ahí y produce indignación. Indignación porque usted sabe lo que cuesta hoy en día tener las cosas. Y uno ve ahí un corralón, un poro, todo eso. Es increíble porque uno se pregunta, la gente también seguramente en su casa se estará preguntando, ¿cómo hace una persona para tener todos estos bienes? La verdad que no sé. Pero bueno, hay una película creo que se llama Camiones, tractores... Mi pasado me condena, ¿se acuerda o no de esa película? Sí. Bueno, sabemos que los piqueteros en su momento tuvieron un enorme poder. Hay piqueteros que todavía, todavía en algunos casos tienen poder. Seguramente ese poder se va a ir terminando con el tiempo. Yo sinceramente no veo más piquetes en el centro. No, no, no. Por el momento no. No vi más piquetes. No, podemos transitar libremente ahora. Es decir, a ver, para poner en contexto, Lili, y para que la gente también nos entienda y entendamos todos. Evidentemente había un modus operandi de apriete, también, obviamente de extorsión, hacia el Ejecutivo Provincial. Un Ejecutivo Provincial que evidentemente cedía, evidentemente cedía, aparentemente en varias cuestiones, que le entregaba a algunos movimientos piqueteros bienes o, en su defecto, ayudas económicas. No se puede explicar de otra forma como una persona, en este caso Barrasa, como piquetero, pueda tener tantos bienes. Es inexplicable. Tantos bienes. Uno tiene que trabajar quizás toda la vida para tener todos esos bienes que tiene Barrasa. Pero bueno, evidentemente había una cuestión de por medio que van a ir desenmascarando. La actual gestión provincial dijo que va a ir desenmascarando estas cuestiones. Bueno, arrancó. Primero no hay más piquetes. Eso es espectacular poder transitar, decir voy a salir, no me voy a quedar en ningún lugar atrapado con los piqueteros, que también eran muy agresivos con la gente, ¿no? Absolutamente. Y quizás al no haber más piquetes también se termina un poco la extorsión. Y sí. A veces hay un dicho que dice que a veces la culpa no es del chancho, sino de quién era de comer. Bastante conocido el dicho, ¿eh? Bueno, vamos a seguir en instante nada más ampliando esta información porque se están produciendo novedades en este momento. Barrasa está alojado en Vilelas. Tendrá que justificar, obviamente, esta situación para ver cómo sale de esta causa. Pero, evidentemente, hay sorpresa por parte de las autoridades policiales y las autoridades judiciales con respecto a la gran cantidad de bienes que tenía Carlos Iván Barrasa, este líder piquetero del movimiento Trabajo y Humildad. Qué humildad, digamos, no sabía mucho con la cantidad de cosas que tenía. Vamos a ampliar en instantes esta información. Bueno, decíamos que íbamos a anticipar, íbamos a ampliar la situación de Carlos Barrasa, detenido hace algunas horas nada más, en la zona de las Cinco Bocas, allí en Puerto Vilelas. Hubo conferencia de prensa del doctor Fonteyna, el fiscal que entiende la causa. Dejó algunas frases muy contundentes y muy graves en relación a esta causa. Barrasa dijo que va a justificar. Bueno, la justicia dice que se están investigando. Lavado de activos y malversación de fondos públicos. Lavado de activos y malversación de fondos. Puede cambiar la carátula, dijo el doctor Fonteyna, en conferencia de prensa junto con la cúpula policial. Pero lo escuchamos, Lili, ¿qué te parece? Al doctor Fonteyna acerca del caso Barrasa. Ustedes escucharon en la conferencia de prensa, hubo datos donde nosotros tuvimos las precisiones primero con la gente del Ministerio de Seguridad, donde en mi oficina nos convocamos, hablamos sobre la cuestión puntual del inicio, de por qué se podía empezar a investigar esto, entonces a través tanto de los funcionarios del Ministerio de Seguridad y con el Ministerio Público Fiscal convenimos una forma de iniciar una investigación, podríamos decir, en carácter reservado. ¿Qué significa esto? Donde se reserva la identidad y las identidades de las personas que están dentro del proceso y de dónde se obtienen estos datos. Pero para que esos datos sean incorporados, se tomaron todos los recaudos, se le otorgó la seguridad a estos sujetos y culminado esa primera etapa, que fue una etapa donde incluso la reserva no era solamente para afuera, sino también para adentro. Esto implica que únicamente la fiscal de la causa podía tener ingreso a ese expediente, nadie más que la fiscal, ni siquiera yo como procurador, ni siquiera yo. A partir de ahí comienza la fiscal con cada uno de los jefes a trabajar en recabar los datos para los allanamientos. Y bueno, ese fue el resultado de esto. Por eso es que yo destaco el profesionalismo, no solamente de la policía, sino del Ministerio Público Fiscal. Usted mencionó más personas podrían ser involucradas en esto, ¿no? Y lo que pasa es que hoy se inicia con la persona emblemática que Barraza. Después de ahí tenemos que ver si no hay otras personas que también están involucradas dentro de la asociación, qué tipo de responsabilidad le ha acabado a uno de ellos. Eso se verá. Usted como trabajador de la justicia, ¿qué le cabe a Barraza? ¿Él va a permanecer detenido? ¿Cómo es el proceso que se continúa ahora? El proceso nuestro, y esto también hoy lo destaqué, fue una cuestión también de compromiso. ¿En qué sentido? Si nosotros, si ustedes saben, o la experiencia de que ustedes están informando siempre, acá hay muchas cuestiones de lavado de activos. Puede ser que él en la parte penal, en la parte del ámbito provincial, él no tenga algún tipo de responsabilidad. Pero sí puede haber muchísimas responsabilidades en la parte de lavado de activos. Porque cómo acredita los valores para poder tener la adquisición de todos estos bienes. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos hasta el hueso con todo. Y después, si corresponde, remitiremos a la justicia federal. No nos hicimos lo desentendido para evitar que se esté discutiendo entre justicia federal y justicia provincial quién iba a tomar la decisión. La tomamos nosotros. Y bueno, ahí están los resultados. Los allanamientos, doctor, ¿dónde se hicieron? ¿Por qué se habló Puerto Vilera, Margarita Belén, aquí en Resistencia? En toda la ciudad, allanamientos múltiples, en distintos lugares, donde había datos que tenían, donde había bienes. Entonces, la forma fue sacarlo todo en forma simultánea para lograr la efectividad y el éxito de los mismos. Así que en distintos lugares de Resistencia. Barrasa hace instante declaró y dijo que él es pescador y que con eso logra no obtener de su trabajo todo esto. ¿Qué opinión? Yo, la verdad que lo que diga Barrasa, yo no tengo por qué entrar a opinar. Lo que tendrá que ejercer Barrasa es su defensa en el proceso. O sea que él tendrá, con toda la garantía del debido proceso, presentarse con su abogado, presentar y poder corroborar cada una de las facturas de estos bienes, señalar cuál era el destino, por qué todos estos bienes, por ejemplo, hoy señaló uno de tus colegas el tema de la cantidad de bicicleta de niños que hay ahí. ¿Por qué no se entregó esos bienes para los chicos que tal vez un organismo oficial lo habrá entregado hace mucho tiempo y sin embargo al destinatario no llegó? Entonces ahí hay una malversación de no derivar los bienes al fin determinado. Por último, doctor, entonces, para entender, ¿podría tomar el caso de la justicia federal? Si corresponde, después veremos si hay lugares en cuestiones de lavado activo, vamos a declarar la incompetencia en ese ámbito y lo otro que sea de la parte provincial lo investigaremos nosotros. Muy concreto en su explicación el procurador, ¿no? Exactamente. Me rectifico, dije fiscal, ¿no? El doctor Fonteyna, Miguel Fonteyna, es el procurador general adjunto, ¿eh? Es decir, el procurador es el responsable, el jefe de los fiscales de la provincia. El procurador general adjunto es el doctor Fonteyna. Y explicó en detalles lo que se secuestró. Una cosa es escuchar al fiscal, perdón, al doctor Fonteyna, al procurador general adjunto, y otra cosa es ver las imágenes. La gente nos está escuchando por radio, le decimos que había bicicletas grandes y chicas. Muchas bicicletas. Es una bicicletería más que una, más que varias bicicletas, ¿eh? Grupos de electrógeno. Camionetas nuevas. Camionetas nuevitas, nuevas, las que habíamos recién enumerado. Elementos de herramientas de trabajo, nuevas. Nuevas. Se ve que no la tocaron, las palas menos. Grupos de electrógeno. Grupos de electrógeno, mangueras. Para armar camas también. En fin, un sinfín de cosas. Armas también, exactamente. Escopetas, no sé si eran escopetas de plomo, de bala de plomo o aire comprimido. En fin, absoluta, camiones, las canoas. Tractores, camiones. O sea, uno no deja salir del asombro de ver todo esto. Increíble. Esto le estamos contando a la gente que nos están escuchando. Y la gente que nos están viendo deben estar con los ojos así abiertos como nosotros, sorprendidos, de cómo Barras va a justificar todos estos bienes. Es casi imposible. Lo dijo el doctor Fontena, procurador adjunto, que no se descarta un lavado de activos y de esa forma pasar esta causa al fuero federal. El jefe de policía catalogó a este operativo, a estos hallamientos, como histórico. La verdad que sí, son históricos. En menos de un mes de gestión, lo que están descubriendo, la verdad que es, uno queda sorprendido, no deja de salir de esta situación de asombro, de ver, fíjese todo lo que estamos viendo ahí. Yo le diría a Lili, que estamos sorprendidos todos, ustedes y nosotros. Pues yo le diría que no se sorprenda, porque seguramente van a seguir ocurriendo cosas. Lo escuchamos al comisario general, Fernando Romero, jefe de la policía del Chaco, también hablando en esta conferencia de prensa. Obviamente, uno de los allanamientos se efectuó en Costa Inés, zona norte de Margarita Belén, donde se secuestraron la maquinaria pesada que se exhibe acá en la cancha de fútbol de la Escuela de Cadetes. Exactamente. Y también hay elementos que pueden ser precisamente de la empresa Samet, porque él estaba a cargo de un sector de la empresa Samet que estaba situado allí por la calle Jujuy y Alverdi. Bueno, no hay que descartar ninguna posibilidad. Mañana seguramente funcionarios de Samet van a ser invitados a que reconozcan efectos acá en la plaza de armas. El problema, reitero, de surgir alguna novedad, de algún reconocimiento como patrimonio de la institución de Samet, algunos de los efectos secuestrados acá, radicarán la denuncia correspondiente y obviamente se aperturará una causa judicial paralela para el líder piquetero Barraza. ¿Ese allanamiento no se encontró ninguna persona, no había nada, estaban vacíos? No, los domicilios tenían ocupantes, pero la orden de detención era para Carlos Iván Barraza y el secuestro de los efectos que se exhibieron acá en la Escuela de Policía. ¿En el momento de la detención de esta persona, si nos puede informar, cómo fue, se resistió? Sí, bueno, no, no. El procedimiento se realizó a horas 17 aproximadamente en la Cinco Boca, Puerto Vilelas, donde personal policial tenía información que se resguardaba en un domicilio. Se vio rodeado, obviamente, por la comisión policial y optó por entregarse. Fue conducido de Puerto Vilelas directamente a la fiscalía, donde ingresó a horas 18.30. ¿Se tiene información en dónde va a quedar alojado? Bueno, por orden de la fiscal va a quedar a resguardo de la institución policial en una comisaría acá de Resistencia. Bueno, teniendo en cuenta la importancia que tiene esta persona para un grupo, un sector de personas que de hecho ya se estaban manifestando en fiscalía, ¿se va a resguardar la zona? Sí, sí, obviamente, todo el resguardo, la seguridad preventiva que requiere el caso, en el lugar donde esté alojado el Carlos Barraza, se va a reforzar la dotación y la custodia. ¿Qué unidades trabajaron? Bueno, trabajaron prácticamente todas las unidades del departamento San Fernando, especialmente acá del área capital, todas las comisarías, división rural, cuerpo de operaciones especiales, división canes, dirección de investigaciones, dirección de drogas peligrosas, el departamento logística de la policía, también la escuela de cadetes, que durante toda la jornada se dedicaron a trabajar y a transportar los elementos desde el lugar del secuestro hasta su depósito final acá en la escuela de policía. ¿Comisario, le sorprende todo lo secuestrado? Sí, es histórico esto. La verdad que nunca lo vi yo como policía en más de 30 años de servicios, la cantidad de secuestros en una causa por posible corrupción o lavado de activos. Bueno, esto es muy dinámico, Lili. Van surgiendo cosas permanentemente, en este caso del piquetero. Está en la Fiscalía, por la Avenida 9 de Julio, nuestro compañero Juan Alba. Los saludamos, Juancito. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Miguel Lili. Exactamente, estamos aquí en lo que es por la Avenida 9 de Julio, en frente de los tribunales, donde hace minuto nada más fue trasladado Carlos, justamente este líder piquetero que está detenido a partir de este momento, fue alojado en una comisaría del interior provincial. Es la información que estamos obteniendo nosotros a estos momentos. No se quiere dar a estas horas de la noche exactamente el lugar a donde fue alojado esta persona por miedo a las organizaciones sociales que se puedan acercar hacia donde fue detenido. Aquí en Fiscalía, hace minutos nada más, por cierto, había fuerte presencia de organizaciones sociales que pertenecen a este hombre. La organización social MTD es justamente la que él estaba dirigiendo. Y esta tarde, cuando fue encontrado por efectivos de la Policía de Investigaciones, más específicamente en el área de la Tres Boca, en Puerto Vilela, allí fue donde él termina entregándose y es trasladado hasta Fiscalía, donde estuvo en frente de la fiscal. Comentó lo que él dijo, fue exactamente de que él va a colaborar, de que tiene toda la intención de colaborar con la causa, de que tiene como probar de que lo secuestrado le pertenece y de que ha comprado todos estos elementos secuestrados producto de los trabajos que él realiza con la familia. Uno de esos trabajos que ha mencionado es que son una familia que se dedican a la pesca y que, por cierto, la pesca le da un ingreso de 3 millones de pesos aproximadamente y por eso tiene como justificar algo de estos elementos secuestrados que ustedes han estado mostrando y comentando hace algunos minutos. De todos modos, hay muchas preguntas, como por ejemplo, un vehículo que forma parte de la fuerza policial, que también fue secuestrado y, bueno, por ese lado va a ir la investigación para que, a ver qué respuesta él puede llegar a brindar ante estos secuestrados, más allá de que él diga que tiene como comprobar por los trabajos que realiza con su familia los otros elementos, pero hay realmente muchísimo involucrado en estos allanamientos, muchos vehículos, que por cierto vehículos oficiales del gobierno anterior y que ahora en estos momentos la justicia va a comenzar a trabajar para que Barrasa pueda dar explicaciones de dónde y cómo obtuvo estos vehículos. La investigación por ahora está concentrada en una asociación ilícita, más allá de que esta carátula pueda llegar a cambiar recién la semana que viene, porque ahora, fin de semana, la justicia no va a trabajar en el caso, Barrasa va a permanecer detenido hasta la semana que viene, donde comiencen las actividades aquí en la fiscalía y de esa manera va a ser trasladado para que comience a prestar declaraciones y comience también a moverse los papeles para poder determinar de dónde obtuvo todos estos bienes que le han sido secuestrados. El doctor, el fiscal Conteina, decía hace un minuto nada más que puede, en este caso, tomar la justicia federal, producto de que hay muchos elementos que han sido secuestrados y de que competen justamente a la justicia federal, así que se puede llegar a intervenir también por esa área. Lo que compete a la provincia se va a trabajar en la provincia y lo que no va a intervenir la justicia federal. Lo cierto es que Carlos Barrasa fue detenido finalmente hoy a las 17 horas en el área de las Tres Bocas, allí en Puerto Vilela, fue trasladado hasta aquí a esta fiscalía, donde hace minutos nada más él estaba aquí en el lugar y ahora ya fue trasladado a una comisaría en el interior de la provincia. No está aquí en resistencia. Perfecto, Juancito. Seguramente habrás recabado más datos allí en la conferencia de prensa donde estuvo el jefe de policía. Felicitaciones al jefe de policía, a toda la cúpula policial y a todos los efectivos policiales que han trabajado intensamente en esta causa y siguen trabajando. Obviamente a la justicia, al doctor Fonteina. Te quería consultar, Juan, si no se descartan más detenciones en los próximos días. Creo que algo dijo Fonteina, pero bueno, si tenemos datos para ampliar. Sí, exactamente. Habló al respecto el doctor Fonteina. Dijo que por lo menos por ahora el único que está en el foco de la investigación es Carlos Barrasa. De todos modos, nosotros ya conocemos lo que es este proceso judicial. Comienza con, en este caso, el líder de esta organización social y una vez que comiencen a trabajar para ir determinando más pasos a seguir. La investigación, una vez que tenga su avance, vamos a ver si van a haber más personas responsables. Que un fiscal se adelante y que diga vamos a realizar más detenciones, por ahí no es muy recomendable, producto de que esas personas se sientan implicadas en la causa y puedan darse la fuga o impedir el trabajo de la justicia. Nosotros conocemos lo que es el proceso y sabemos que una vez que comienza la investigación más nombres van a ir cayendo porque una sola persona no puede trabajar de esta manera como trabajaba Carlos Barrasa. Muchas organizaciones sociales que justamente estaban a su nombre, él tenía fundaciones a su nombre. De hecho, una de estas fundaciones fue allanada esta mañana aquí en un barrio de la ciudad de Resistencia y en ese lugar también había personas que estaban a cargo de esta fundación. Es decir, todas esas personas también van a pasar por fiscalía para que presten declaraciones. De ahí se verá si quedarán detenidas o no, pero tienen que rendir cuenta ante la justicia para saber si estaban al tanto o no de estos elementos que tenían en su fundación y que no se justifican de dónde lo han obtenido. Por ejemplo, esta fundación que yo le estoy mencionando es una fundación que se dedica al trabajo en el área social, en los barrios de la ciudad, más que nada con los niños. Bueno, de esa fundación se secuestró alrededor de 20 bicicletas que deberían haber sido entregadas a estos niños y sin embargo eso no había ocurrido y estas bicicletas estaban en propiedades de Carlos Barrasa. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque hay un papel que en este papel lo que se certifica es 20 bicicletas son entregadas a la fundación de tal nombre que tiene la finalidad de entregar a los niños del barrio en ciertas actividades que se realizan en ese lugar. Esto no sucedió y estas bicicletas fueron secuestradas en las Tres Bocas, en el lugar, eso es como una especie de una isla, allí tenía su domicilio Carlos Barrasa. Parte de las bicicletas también fueron secuestradas en el domicilio de la mamá de Carlos Barrasa que fuese allanado esta mañana. Desde las 4 de la mañana hasta aproximadamente las 17 horas se han estado realizando diferentes allanamientos secuestrando estos elementos. Por eso digo que hay muchas fundaciones que quienes están a cargo de esas fundaciones van a tener que pasar por fiscalía, van a tener que pasar por frente de la doctora que está investigando el caso para de esa manera determinar si ellos tienen o no alguna responsabilidad en esta asociación ilícita que se está investigando a estas horas. Perfecto, Juan. Exactamente es un poco el mudos operandi, ¿no es cierto?, de estas organizaciones sociales. Fundan o llevan adelante fundaciones como para tratar de maquillar la situación. Lo mismo lo tenía el propio emergenciano Sena. Y de esa forma van recibiendo dinero, dinero por afuera del circuito y allí van justificando supuestamente con trabajos sociales. Trabajo social que evidentemente no se concretó porque las bicicletas que tenían que ser entregadas estaban allí intactas. Sí, no fueron entregadas a los niños que supuestamente deberían ser entregadas. Las viviendas que ahí recién veíamos la nota que tenían que ser construidas no fueron construidas. La plata fue entregada. Así que hay un montón de cabos que ir atando como para ir comprendiendo y analizando una causa que seguramente se puede transformar en una mega causa en los próximos días porque son personas que trabajan obviamente con laderos o con manos derechas que también tienen vinculación con este tipo de situaciones. Así que bueno, un largo trabajo. Le queda todavía a la justicia por delante y también obviamente a la policía como responsable y como apoyo de la justicia en este tipo de ilícitos o de supuestos ilícitos. Juancito, gracias. Estamos atentos. Muy bien, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Juan Alvarez, allí en la zona de la Fiscalía, sobre Avenida 9 de Julio, ya Barraza fue trasladado a una dependencia policial fuera de resistencia por cuestiones de seguridad. No se dio a conocer el lugar, así que seguramente va a permanecer alojado allí. La investigación no se va a cortar. Esto recién comienza. Recién comienza. Recién comienza. Puede pasar un montón de cosas. Pueden haber más detenidos. Pueden secuestrar más cosas. También más cosas. Exactamente, Lili. Puede pasar a la órbita federal también, como lo dijo el doctor Fontaina, el procurador adjunto. En fin, puede pasar muchas cosas en relación a esta causa que seguramente puede tener ramificaciones. Y por qué no también llevar este tipo de situación a otras organizaciones sociales, a otros movimientos piqueteros que también, evidentemente, tenían cierta vía libre para realizar y concretar cuestiones bastante oscuras, pocos claras. Se realice la investigación a todos los movimientos sociales.